Me encuentro aquí muy cerca de la escuela Enrique Rebsamen con la señora Lourdes Huerta y también estoy con Lulú, ¿verdad Lulú? Les voy a contar que pues Lulú sobrevivió a lo que sucedió en la escuela Enrique Rebsamen y bueno, le vamos a preguntar a ella, antes que a nadie, tú eres la protagonista de esta historia de salvación, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que sucedió Lulú? Pues es que la verdad, estábamos en la escuela todos tranquilos y como hoy nos tocaba, bueno, ayer, no, bueno, el martes, nos tocaba educación y ya cuando nos iba a tocar después de 15 minutos, empezó a temblar gran parte de la escuela que no pudo sobrevivir porque los de segundo, como al lado tenían unas escaleras para bajar, se les vino todo abajo Y tercero de primer, tal vez se fueron para acá y se les cayó todo Entonces, sí, cuéntame, ¿encontraste a tu hermanito rápido y qué sentiste? Imagino que mucho alivio cuando le viste Porque es que como él está abajo de mí, pensé que se iba a venir todo en cuanto se cayó dirección, entonces en cuanto se vino dirección, dije hasta aquí ya, ya, ya no voy a poder Y ya que veo, Juan pudo bajar rápido más que yo porque él, además de estar abajo de mí, podría haberse bajado rápido Y yo no, porque si no, si hubiera salido volando Y entonces ya que bajamos nos dijeron que nos calmáramos y no pudimos ¿Qué le dirías a toda la gente que está viendo estas transmisiones de lo que ha sucedido aquí en México, del espíritu de gente como tú? ¿Cuál sería el mensaje para toda la gente que nos está viendo? Pues que se recuperen y que espero que Dios los cuide con su... Pero fíjense La preocupación y por eso estamos a este lado de la calle Es porque eso...